Hola, ¿qué tal? Buenos días, esta es mi información. A unos días de que arranque el semestre, agosto-diciembre, en la Universidad Autónoma de Tamaulipas, ingresarán de 9.000 a 11.000 estudiantes de nuevo ingreso a las diferentes facultades y unidades académicas. Estos jóvenes de nuevo ingreso se sumarán a los 40.000 estudiantes que ya se preparan para reanudar sus estudios profesionales. Cabe mencionar que la UAT tiene 25 unidades académicas, facultades y escuelas, 7 unidades de educación a distancia y 5 centros de investigación distribuidos en toda la entidad. Es importante recordar que la máxima casa de estudios entró en un receso administrativo a partir del 19 del mes de julio, para reanudar actividades el próximo lunes. El 9 de agosto se publicarán los resultados del examen de admisión, mientras que del 12 al 16 del mismo mes estará abierto el proceso de inscripciones y reinscripciones y las clases se iniciarán el 19 de agosto. Además de sus licenciaturas, ingenierías y carreras técnicas, la oferta académica de la UAT incluye 82 programas de posgrado. De ellos, 45 son de maestría, 27 de especialidad y 10 de doctorado. Para Grupo Mi Radio, Jessica Guerrero. Gracias por ver el video.